¿Qué tal? Qué gusto saludarnos en este lunes 7 de diciembre del 2015. Le presento la síntesis de Noticias al Momento. Billy García Urbina ganó la elección extraordinaria por la presidencia municipal de Tapilula. El programa de resultados electorales preliminares del PREP confirmó que con las 14 actas computadas el candidato ganador obtuvo 2.528 votos, es decir, el 43.73% de la votación total. Ayer votaron 5.781 electores de 7.744 los convocados a sufragar, lo que representó el 74.65% de la participación ciudadana de las más altas registradas en las últimas elecciones en la entidad. Sin embargo, mire usted, ni siquiera el 50% más uno obtuvo el candidato ganador allá en Tapilula. Esta elección extraordinaria en donde participaron algunos partidos y en la primera etapa había, en julio, habían quedado empatados los partidos por 1.800 votos cada uno. Se fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ordenó una elección extraordinaria en Tapilula que se desarrolló ayer. Tapilula ya tiene el nuevo presidente municipal en la persona de Viri García Urbina. La familia Cuarto Poder cumplió el sueño de miles de niños en la 19ª posada para chicos. Hubo regalos, pero sobre todo sonrisas y momentos de felicidad. Ana Sofía, al dar la bienvenida, exhortó a mantener más unidos que nunca los lazos familiares en esta Navidad y llamó a practicar en familia los juegos tradicionales como la canica, el tejo y la matatena que se han sepultado en el olvido con un mundo globalizado. Muchos niños vieron sus sueños cumplidos cuando con la tómbula se repartieron más de 700 regalos cortesía de patrocinadores como Peña Fiel, Ayuntamiento de Tuxa Gutiérrez, Secretaría de Turismo, Exa FM, Dominos Pizza, Coca-Cola, Senador Roberto Alvarez-Glizón, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Unach, entre otros. La mano santa de Ana Sofía se encargó de sacar los números. La primera ganadora de la tarde, Elena Jacqueline, con el número 298. La primera tablet fue para el número 529. Todos la querían, pero Ángel Salvador fue el afortunado. Lucio fue el primer ganador del albergue infantil salesiano, que se llevó un paquete de Star Wars, pero lo más lindo fue los aplausos, porras y felicitaciones de sus compañeros. No hubo egoísmo ni envidia. Con la conducción de los payasos Dubalén y Payasita I y Luego Deluc, desfilaron por la plataforma adornada de regalos los felices niños. Con la decimonovena, posada para chicos, se fomentaron valores como la generosidad, el altruismo, respeto, obediencia y se buscó unir los lazos familiares. El objetivo se alcanzó con creces. Para TVO, Noticias Montecuarto Poder, con información de Avisaín Alegría. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Tuxtla Gutiérrez, Orlando García Morales, informó sobre la puesta en marcha del operativo de continuidad para la prevención y control del dengue, chikungunya y zika, que en una primera etapa abarcará las colonias con mayor transmisión de la capital. Estarán participando brigadas y vehículos equipados con máquinas pesadas que recorrerán las diferentes colonias de la ciudad. La fuerza de tarea para este operativo es de alrededor de 170 trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado y del Ayuntamiento, quienes realizarán acciones de promoción de la salud, descacharramiento, abatización y nebulización, además de 13 motochilas, 9 máquinas pesadas, 15 camionetas y 5 camiones pesados. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Tuxtla Gutiérrez, destacó que la política pública estatal en materia de salud prioriza la prevención de las enfermedades que más aquejan a la población, sobre todo a los grupos vulnerables que son niños y adultos mayores. Para TVO Noticias, Montecuarto Per, con información de Ana Laura Mondragón. De diciembre a febrero, México podría registrar más lluvias de lo habitual, debido a la influencia del fenómeno del niño, el cual se encuentra en su fase fuerte, aunado a los frentes fríos y la afluencia de la humedad del Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante estos tres meses se habrán afectado los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. De acuerdo con la perspectiva estacional de lluvia, para diciembre se pronostica una lámina de 27 milímetros de lluvia, lo que representa 14% arriba del promedio, que es de 23 milímetros de acuerdo con la climatología de 1981-2010. Los meteorólogos detallaron que el superávit de lluvias se pronostica en el norte de Baja California, Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Pueblo, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Con información Notimex para TV Noticias de Cuarto Poder. Si desea conocer más información puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, estamos disponibles en Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, nos encuentra como Cuarto Poder MX. Que tenga un excelente lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.